¡Hola! ¿Qué pasa a todos? Soy Piros89 y seguimos en Broken Line. Nos quedamos aquí después de la tercera misión. Vamos a ver qué me dicen. Por la mañana el pelotón llega al perímetro del segundo accidente y comienza a escuchar el traqueteo de las botas de los enemigos. ¡Mierda! Esos malditos sin cara se nos han adelantado. Vamos a tenderles una emboscada. Carguemos con todos esos... Cargar... ¿Cargarnos? Cargarnos a todos esos cabrones y rescatar a nuestros compañeros antes de que les hagan algo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Nuestros compañeros están muertos. Debemos esperar y atacar cuando esto esté oscuro. Hay que abrochar cuando haya menos enemigos y robar todas las provisiones y cosas útiles que encontremos. ¿Amigos? ¿Queréis provisiones? Espera, Igor. Ah, no, no. Un momento. ¿Qué? ¡Tachán! Sí, viene. Mira. También cosas. Solo lo mejor para amigos. Barato. Genial. A ver qué tienes por ahí, Igor. Aún así, después tenemos que revisar el avión igualmente. Vale. Seleccionar a un soldado o un retrato para acelerar a la pantalla de equipabilidades o a tributos. Vale. Por ejemplo... Eh... ¿Puedes quitarme esto? Gracias. ¿Esto qué es? Cada soldado consume unas provisiones al día. Si se quedan sin provisiones perderán a plomo cada día hasta que vuelvan a tener suficientes provisiones. ¿En serio? ¿Tengo provisiones? Vale. Esto lo podemos quitar. ¿Podemos salir? ¿Volver? No. Vamos a volver un momento. ¿Chatarra, provisiones? 12. Tengo 12 provisiones. Vale. No está mal. Por ejemplo, este hombre. Este tiene sed de sangre. ¿Y le puedo poner borracho? Espérate, espérate. Sed de sangre. Si se encuentra herido, tiene mayor cadencia de hiperio y velocidad de recarga mientras... Eh... ¿Y mejora el camuflaje? Bueno. Mejora el camuflaje. Vale. Este está bien. Subfusil. Vale. Básicamente, entonces, llevan escopetas, subfusiles... Y mierda. Vale. No pasa nada. ¿Esto qué es? Precaución. Si se encuentra herido, aumenta la velocidad al correr y mejora la cobertura. Aunque se fuese arena tierna. ¿Me mola? Hmm. Vale. Este me gusta. Le vamos a poner... Al final esta habilidad no estará disponible para el resto de miembros del protón. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí, hombre. Sí. Claro. El problema está que pierdo habilidades con cada uno. Obviamente, igualmente. A ver. Vamos a ver. Eh... Esta la voy a seleccionar. ¿No? ¿La puedo seleccionar? Selecciono misión. Ah, que tengo que seleccionar misión. ¿Cómo seleccionamos misión? Mapa. Vale. Misiones. Zonas marcadas con un dibujo. Pulsas sobre ellas para resaltarlas y ver más información. Acepta las misiones una vez que las selecciones y viajarás hasta el campamento. ¿Dónde podrás seleccionar el protón y su equipamiento? Vale. ¿Esto qué es? Encuentro aleatorio. Igor. Este campamento me ha vencido a local sospechoso. ¿Vale? Ah, no. Pero tengo que elegir aquí, ¿no? Pues el campamento. Igor. Vamos a ir a la tienda de Igor. Vamos. ¿Qué tiene? Provisiones por 5. Me cuesta 1 de chatarra. Esto es un rifle. Vale. Granada. Winchester modelo. Esto será como que será una escopeta. Rifle Garand 2. ¿Qué tenemos aquí? Rifle Lee. Este tiene el doble de alcance. Más ataque. Bueno, voy a pillarnos uno de este. Me gusta más. Vale. El Winchester. Bueno, eso me da igual. Por ejemplo. No tiene ninguna metadera, no. Vale, pues nada. No voy a pillar nada más. Certeza. Pero tú de 5. Claridad. Ataca al avión durante el día. Inflítete en el lugar de accidente por la noche. Vamos a hacer lo de la noche. Me parece mejor. ¿Esto qué es? Tenemos misión. O sea, tenemos diálogos, pero no sé. Aquí. Debíamos usar la ventaja que nos da la oscura para acabar con los enemigos. Vale. Será mucho más seguro explorar el avión por la noche. Cuando haya menos enemigos. Vale. Si esperamos hasta que se haga de noche, no nos va a quedar nada para nosotros. Vale. Vamos allá. Obviamente me voy a llevar a este, a este. A los mismos 4 y me voy a llevar a alguien más. Supongo que me llevaré otro de la metralladora. O un rifle, tío. ¿Qué ventajas tienes tú? Marca y da prioridad a objetivos. Vale. ¿Y tú qué prioridad tienes? Fuera de vista. Mejor la prisión y el daño cuando no le apuntan. Vale. Vamos a pillar a esa fray. Vale. Lo que quiero ver. Ahora tengo la francotiradora. Que sería esta. Y tengo un rifle más chulo, ¿no? ¿Se le quito este rifle? Tengo este rifle. ¿Y el rifle que he comprado? ¿No lo he comprado? No lo he comprado, tío. Ah, espérate un momento. Tienda. Intercambiar. Correcto. Correcto. Ahora aquí a ti sí que te voy a pillar el rifle este. Básicamente es el doble de mejor, ¿no? Usted tiene 26. Vale. Perfecto. Ahora mismo no tengo nada más, así que vamos a hacer la misión. Con estos 5. Los soldados deciden investigar el pándano aprovechando la oscuridad de la noche. Uno se pregunta, ¿encontrarán lo que necesitan para sobrevivir? No lo sé. O encontrarán otra cosa. Vale, vamos a ver. Menos mal que hoy no hay luna. Infiltrar será mucho más fácil. Todavía hay unos cuantos tipos por donde el avión, ¿eh? Nada por lo que no podamos. Hay que estar atentos por si vemos provisiones o cosas de utilidad por ahí, ¿de acuerdo? También tenemos que ver si tienen nuestras órdenes o cualquier otra cosa que haya sobrevivido el accidente. Si te hace feliz, hora de ensuciarse las botas. Vale. Veamos. Qué escopeta. Es lo que estamos hablando. ¿Cómo se yo...? ¿Cómo estaban los de las provisiones? Tengo que llegar hasta aquí. Joder, estoy súper lejos. Vale. Lo bueno es que puedo ver el mapa. Me jode que no se pueda ver el mapa. Vale. ¿Podemos ir por aquí? No. Vamos a poner este aquí. Con el de la ametralladora. Tú te vienes por aquí. Tú te vienes aquí. Y todo aquí. A ver, puedo ir por dos sitios por lo que estoy viendo. Aquí hay unas ruinas. La pregunta es... Aquí no hay nada. Parece que no hay nada, así que... Vamos a seguir andando. Contacto. Bueno, eso está súper lejos, ¿no? A ver, esta. Buah. ¡Ay! ¡Oye, bien! ¡Ay! ¡Ay! Según estos dos mejores que yo, por todos lados. Bueno, siempre podemos coger a este y decir que venga por aquí. Este que venga por aquí. Claro, es que por mucho que quiera no tengo mucho ataque. Vale, pues nada. Esta. Que se venga aquí. Correcto. ¡Ay! Y este... Que se venga aquí. Los otros tres... Me falta uno, ¿no? ¿Dónde está? Uno. Dos. Tres. Ah, vale, está aquí. Vale, pues tú... Aquí. ¡Hostia! Hay más de uno, ¿eh? Me habéis tangado. Vale. Y aquí tenemos dos más. Va, van con la metadadora, tío. 75, 60... Básicamente en todas las posiciones me gana. Y este también. Vale. ¿Podemos ir para acá? Tira para allá. Y tú... Para allá. El de la escopeta que se acerque. Vale. Y tú quédate aquí por ahora. Vale, estamos jodidos. Tienes toda la pinta que sí. Tú puedes venirte por aquí. Por aquí. Pone que no te dan. Por aquí no te dan. Vale, te vienes para acá. Tú te vienes para acá. O sea, tú te vienes... A ver. ¿Dónde estás? Sí. Está para allá. Ay. Está para allá. Sí. Vaya refre de mierda de a comprar, macho. Para allá. Sí. Y para allá, correcto. ¿Estamos todos? Sí. ¡Vaya refre de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda! Ay. Ya está bien. ¡Vaya refre de mierda! ¡No puedes comer esto! Vale. Vale. Tal, no está mal. ¿Tú? Ok. Vale, te pones aquí. Tú llevas una escopeta, ¿no? No, tú llevas un... Tú vente aquí. ¿Tú te pones aquí? Tú te pones aquí. Ok. No, bueno, esos se siguen ahí parados, no pasa nada. Te vienes hacia acá. Ahí. Y tú... Y tú... Me vas a curar aquí. Que está jodido es este, ¿no? Sí. Correcto. Vale, vamos a hacer las cosas. Tú. ¿Dónde estás? Tú. Te vienes aquí... Y después... Y después... Y después curas aquí. No me dejas. Bueno. Bueno, vente aquí también. Vale, perfecto. Es lo que digo. Tendría que curar a este hombre. Pero por ahora no puedo. Así que empezaremos combate aquí. Tú te vienes aquí... O sea, ¿no te metes aquí un francotirador? Estoy así retrasado. Me traigo tres tíos con un metallador ahora, tío. Vale, tú aquí. Tú tienes que asaltar, sí o sí. Tú vente aquí. Y tú vente aquí. Vale. Madre mía, qué masacre, tío. ¡Va a la mierda! Qué masacre, tío. Que en parte tiene razón el pobre hombre. Ok. Ponte aquí. Y tú... Joder, te revientan todos. Intento llegar aquí. Ah, está entrando en barrigo. Vale, entonces no puedo hacer nada. Vale. Bueno. Este está aquí. Está medio muerto. Bueno, ¿esto qué es? A ver, ¿quién puede curar? Este. ¿Por qué no puede curar? Esta puede curar... No. ¿Qué tenías aquí para curar el tocho? Esto, ¿no? Vale. Y después... Te quedas aquí. Vale. Joder, lo que cuesta matar aquí a alguien, ¿no? Vale. Vamos a intentar hacer un asalto... Contigo... Y con el de la escopeta, ¿vale? Tú vente aquí. Cero por ciento, tío. Claro. Vamos a intentar ganar este punto, ¿vale? Vale. Calle uno. Calle el otro. Y el otro entra en pánico. Perfecto. Te vienes para acá. Te vienes para acá. Y ese también está llegando para allá, ¿no? Vale. Va a dispararle, hombre. Perfecto. Han cayó todos. Vale. Pues, a ver. Tú no tienes nada que hacer, tú no tienes nada que hacer, tú no tienes nada que hacer. Tú. Abre esto. Vale. Y vosotros mientras... Pues avanzar. Uno aquí. El otro aquí. El otro aquí. Uy. Sí. Y el otro aquí. Vale, poco a poco. A ver, el juego está muy chulo, pero a mí me cuesta un montón. Vale. Vale. Por cierto, voy a mover la cámara un poco. Aquí creo que está mejor. Digo por el tiempo. Ahí. Me está ya que no tengamos más enemigos aquí. Pero tenemos que llegar hasta acá. Vale. Pondremos aquí. 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 No. Este tío aquí. Y este tío aquí. Vale. Se veía venir. Por eso... Está bien. Podemos seguir avanzando. ¡Eso! ¡Eso! Uno entra en pánico. Vale. ¡Oye! No, no, a ver. Espera, 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 espera. Ok. Este que se venga aquí. Que no está a cobertura. Y el resto estará en cobertura. El de las cospetas. Le voy a hacer que salte. La pregunta es por qué él me tiene que atacar. Él me revienta y yo no. Buah, pues no lo sé. Están huyendo. Vale. Esta tiene que ir a ayudar a este hombre. Bueno, por ahora eso está bien así. Este que se venga aquí. Se ha caído. Vale, aquí tenemos a dos. Esta puede tirar... Bueno, esta que no está jodida. Realmente. Esta, joder. ¿Qué arma lleva esta, tío? Yo estoy obligando. Lleva el rifle este y no hace... Tira aquí a revivir a este. Sí. Y esto, ¿qué arma llevan, tío? Son todas mucho mejores que las mías. No me lo parece a mí. Este está bien. Este lo dejaremos aquí. Esta te ha tocado. ¿Y dónde estás tú? Aquí. Vale, tú quédate aquí. Tú quédate aquí. Y tú... Tú te vas a venir aquí. Y vas a curar. Vale, se ha muerto. Ahora despejado ahora para ver qué hay en el avión. Correcto. Bueno. A ver. Espérate, no cures. Vale, ya está joderando. Vale, ¿y quién estás? ¿Tú dónde vas? Bien. Me vas a quitarte todo esto. Levanta a este hombre. Y tú vente para acá. Perfecto. Está en revivir todo. Vale. Y se supone que si este viene aquí... Bien. Este que venga aquí... Tengo que ver cómo funciona la cobertura... Porque me parece que funcionan... Como el culo. Este para acá. Y ese que se cure. Hay más enemigos. Vale. Pero digo, tío... Tienen mejores armas que yo todos. Vale, tú vente para acá. Correcto. Tú... Que te estás curando... Vente aquí. Cuando Conor llega a la parte delantera del avión... Ve que está todo hundido. Incluso el avión se está hundiendo lentamente en el fango. Hostia. No. Los demás deben de haber ahogado en el... Se deben haber ahogado en el barro hace mucho. Sería un milagro si quedase alguno que podíamos usar. Me parece que hay un mapa. A menos tenemos esto. Se parece a un mapa de Igor. Solo que aquí la pres... Esa está marcada. Puede que quede algún explosivo en la parte trasera del avión. El avión se hunde aún más en el lodo con el peso del soldado. Que le den. Si me quedo aquí un segundo más, me voy a ahogar también. Haré de... Hora de revisar la otra parte del avión. Vale. Perfecto. Ya tenemos que llegar. What? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí arriba. Madre, qué pateo, tío. Pues son más largos de lo que yo pensaba en las misiones. Pero bueno. Vale, ya tenemos que ir por aquí. Vale, este se está curando. El de la escopeta. El de la escopeta se va a ir aquí a meterle una hola. Hostia. Tú te vas a marcar otro de lo mismo. Tú te quedas aquí. Y tú aquí. Y tú cúbrete aquí, ¿vale? Aquí estamos. Vale. No hay ninguna caja aquí, ¿no? De recursos. Parece ser que no. Vale. Seguimos con la misma. O no, no hay uno. Hay dos. Punta en pánico. Vale, perfecto. Vale. Este no tiene nada que hacer. Vale. ¿Qué puntería tienes, macho? Para nada son malos soldados, ¿eh? Ya te lo digo yo. Aquí. Vente aquí a curar esto de aquí. Tú estás disparando, vale. Y este. Vamos a ponerte esto aquí. Y esto aquí. ¿En serio? Los tumban súper... No, no tiene... Hay una cosa que no tiene sentido, tío. Te tumban súper rápido cuando quieren. Tú vente aquí. Tú levanta a este hombre. Tú intenta venerte de aquí. Correcto. Y este no tiene nada que hacer. Vente aquí también. Es que no le quitamos... Le quito una mierda de vida, tío. En comparación con ellos. ¿Soy yo o no le quito una mierda de vida? Este lado del mapa, ¿eh? Wow. La verdad es que el mapa en sí es enorme, pero... De hecho falta como... Un mini mapa o algo. Vale, pues nada. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Vale. Esto ya no sé ni lo que tienen. ¿Acribillado? ¿O que lo han acribillado? ¿En serio? Vale. Pues... Nada, nada, nada. Ven de aquí. Ven de aquí. Ven de aquí. Bueno, tú podrías irte aquí sin problema. Tú aquí. Y tú aquí. Vale, pues... No me queda otra que mandar. A esta para acá. Esta tiene que huir sí o sí. Vamos a mandar esta para acá. Esta para acá. Esta para acá. Oh, bien. Que tire humo. ¿Esto es humo? Vale, que tire una granada de humo aquí. Y ahora en total, ¿quieres ser el que cura? No. Este es el que puede curar. Vamos a ver si podemos curarnos todos. Vale, pero al menos así se me han curado todos. Vale, corre. Y tenemos ahí a dos. ¿Qué vas a hacer? Correcto. Este... A saco para allá. Este a saco por acá. Este... Y este que lleva, tío. No sé lo que lleva este hombre. Este aquí... Esta no sé lo que lleva, pero... Pero la revienda. Esta va aquí. Y este a saco para allá. Vale. Una, dos y tres. Ya la carga, equipo. Les hemos cruzado. Vale, perfecto. Pero hemos tumbado a los dos. ¿Y quién falta? Parece que no queda nadie más ahí, ¿no? Aquí arriba quedan, pero bueno. Ahí arriba no es un problema ahora mismo. Vale. Obviamente, este de aquí. Sí. Y este de aquí. Esta aquí. Sí. Escopeta allí. Y... ¿Tú qué llevas, tío? Yo no sé ni qué llevas esta chica, pero... La Witchester. Pero aquí. Vale. Vamos para allá. Ah, que quedaba allí uno. Ah, pues sí que venían a por mí los cabrones. La verdad que no te haces muy buena posición. Así que te pondremos aquí. Oh, está bien. Tú, vas con la escopeta. Necesito que te escondas aquí. Sí. Bueno, no estás en mal sitio. Vente aquí. Ok. Y tú... Aquí vas bien. Sí. Y aquí. Vale. Esa ha muerto rápido. Esa está huyendo. Perfecto. Vale, y también ha muerto. A ver si me gusta, que huyan. Vale, perfecto. Cambio de papeles. Este se puede ir aquí. Coño. Vale, tú vas para allá. Vale. Tú. Intenta venirte para acá. Correcto. ¿Esta dónde va? Va, abríate. Pero qué mierda me ha llevado tú. Tú ponte ahí también. Ametralladora para allá. Y ametralladora para allá. Está acojonado. Perfecto. Hostia, me ha gustado mucho esto del acojonarlo. Todas esas cajas están intactas. Vamos a ver si hay algo útil. Vale. Por ahora, perfecto. Tú. A por esta. Tú va por esta. Ajá. Tú va por esta. Tú vente aquí. Sí. Y tú vente aquí. Vale. No sé qué me han dado, pero vale. Misión completada. Soldados que han sobrevivido continúan. Cargar punto guardado. Repetir nivel. Repetir nivel contra el equipo. No. Continuar. Vale, continuamos. El pelotón llega a la otra parte del avión, pero está tan vacío como la otra mitad. Qué bien. Podemos usar algunas de esas cosas, pero no tenemos órdenes. Y sí, obviamente la radio no funciona, pues eso es un poco de la misma mierda de antes. No nos habremos metido en todo esto si nos hubiéramos marchado antes. ¿Qué coño te han fumado? La presa está marcada como si fuera un punto tesoro pirata en el mapa que encontramos. Está claro que es una zona de evacuación original. A lo mejor la misión era reventarla. Los aviones estaban cargados de explosivos, ¿no? Y la única razón para traer tantos explosivos es para cargarnos la presa, ¿no? Los sabríamos si hubiéramos llegado antes al avión, cuando a lo mejor quedaba algún superviviente. Al menos sabemos que tenemos que llegar a la presa. De una forma u otra se acabaron las discusiones. Vamos hacia la presa y ya veremos lo que nos encontramos. Habría nueva valiente. Perfecto. Resumen. Objetivo hacerlo en 6-20. Lo hemos hecho en 4-07. En muertes 17. Hemos matado a 2 y caído 2 de 2. ¿Vale? Hemos cumplido. Me han dado provisión y recogida 2. Habilidad de nuevo, escabullirse. Además, chatarra 10. Y multiplicidad del punto, 15 chatarra. Perfecto. ¡Wop! Se brilla algo metálico en el suelo mientras estaba en patrulla con Fry. Vaya, mira lo que encontré. Parece una flauta... Un flautín de esos. ¡Oh, mola! ¿Qué flautín y qué flauta? Es una armónica. Me encanta tocarla cuando era un niño. ¿En serio? No te imaginaba haciendo algo así de mucha vergüenza ajena, Fry. ¡Ja, ja! ¡Qué gracia, Wood! No me importa lo que digas. Seguro que todavía soy capaz de tocar algo. ¿Funciona? Fijir que está rota, hay que dártela. Limpiar la tierra y dártela a Fry. Vale. Creo que sí, toma. Espero que no estés mintiendo y que se te dé bien de verdad. Que sí. Solo hay que limpiarla un poco la tierra y... Cuando vuelve al campamento, Fry es tan sencillo de por enseñar a todos los bien que toca la armónica. ¡Para! Pero... ¿A quién demonios se le ha ocurrido darle esa cosa? Créeme, soy quien más lo siente. Había nueva creada. Wood ha perdido un poco de aplomo. Bueno. Fry ha ganado un poco de aplomo. King ha perdido un poco de aplomo. Vaya hombre. Había creada cabreado. ¡Ja, ja, ja! Mola. Wood, ¿por qué estás siempre tan... Contento, avispado, encantador, guapo, feliz? Sí. ¿Te molesta? No, no, no. Eso no me va bien de imprentes. Me parece genial como intentas siempre animar a todos. Pero tampoco pasa nada si un día no estás a 100%. Mira, hay quien tiene puntería, otros saben cómo curar a los demás. Yo hago reír a la gente y poco más. No sirve de nada en el campo de batalla, pero es lo único que sé hacer. Eso no es verdad. Mantener alta la moral es muy importante. Y con lo horrible que es todo aquí, si encima nos deprimimos, tenemos los días contentos. Puede ser, ¿sabes qué? Eso me recuerda a un chiste. Esto es un general que le dice a un soldado. ¿Has venido aquí a morir? Y el soldado responde. No señor, he venido aquí a morirme. De risa. Buenas noches, Wood. Me parece bien. Lo ha pillado a morirse, pero de risa. Venga, vamos. No es tan malo, ¿no? Hostia. Wood ha ganado un poco de aplomo. Wood ha adquirido un nuevo atributo social. La lección entre Wood y Arlene ha mejorado. Ahora es amistosa. No sabía yo que había atestado estas mierdas, tío. Alguien encuentra a Fry leyendo un libro en su tienda. Algo le llama la atención y no duda en preguntar. Oye, Fry, ¿qué andas leyendo? ¿Un libro para niños sobre animales que hablan? Vaya, qué interesante. Bueno, Harley, si te pensaste durante solo un segundo te diría cuenta de que los animales son una alegoría a la sociedad y a las personas. ¿Te refieres a todo ese rollo de la ley de la jungla? Sí, 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 sí. Muy profundo todo. Aunque la parte en la que los búfalos matan a Sherry Kang no está nada mal. Harley, que todavía no has llegado ahí. Me estás reventando toda la historia. Encantada. A lo mejor así pasas menos tiempo leyendo y más tiempo haciendo algo útil. Como practicar tu puntería. ¿Y eso a qué significa? Se supone que eres inteligente. Descubrelo tú mismo. Va, lárgate y déjame tranquilo. Habilidad de nueva, entrenamiento de asalto. Mola. Frye ha perdido un poco de aplomo. Las relaciones, ahora es hostil. ¿Se quieren matar? Logro desbloqueado. Vale. Pues nada chicos, los vamos a dejar aquí. Ahora que sí, vamos a irnos a dormir. Y espero que os haya gustado. Dale a like, suscribir y comentar. Y no vemos en un siguiente vídeo de Breaking Line. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!